Lo sé, lo sé mi amor, que igual que yo, estás muy triste Y hay mucha razón para que el corazón así deba sentirse Ya ves, no lo quise yo, el destino decidió que tenía que marcharme Y confuso quedó nuestro romance Y se quedó conmigo todo este cariño que no pude darte Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad ¡Qué lástima! Mi bien, si cambiara mi suerte Si alguna vez, vuelvo a verte Si cuento contigo, si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar Para no perderte Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, que no se pudo realizar Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad ¡Qué lástima! Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad ¡Qué lástima! El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité A esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu amantes Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre A celas Y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles del amor De los sueños, mi alma Que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino De tu piel De tu piel Y te amo Te amo Aunque presente en este tu cuerpo Te siento bien Te amo Aunque me digan que amor De lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos Tu desnudez Si te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el beso aquel Te amo Si discutimos por tonterías Alguna vez Te amo Te amo Te amo Y te amo Te amo Te amo Aunque presente en este tu cuerpo Te siento bien Te amo Aunque me digan que amor De lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos Tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el beso aquel Te amo Si discutimos por tonterías Alguna vez Te amo 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 Con tus maletas arregladas, sin preguntarte te escuché, dijiste que te marchabas, que ya tu amor no existe en mí. Que te perdone y que es mejor así, que continuar en mi morada, esa mañana te perdí, al comprender que me dejabas, me diste el cuerpo y no el amor. Te di mi vida, cuerpo y alma, y pensar que te quise como a nadie, amé la vida. Puse luto en mi cama y en mi memoria rosas blancas. Ah, 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 ah. Esa mañana te perdí, al comprender que me dejabas, me diste el cuerpo y no el amor. Te di mi vida, cuerpo y alma, y pensar que te quise como a nadie, amé la vida. Puse luto en mi cama y en mi memoria rosas blancas. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Lo sé, lo sé mi amor, que igual que yo, estás muy triste Y hay mucha razón para que el corazón así deba sentirse Ya ves, no lo quise yo, el destino decidió que tenía que marcharme Y confuso quedó nuestro romance Y se quedó conmigo todo ese cariño que no pude darte Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío, de verdad, qué lástima Música Mi bien, si cambiara mi suerte Si alguna vez, vuelvo a verte Si cuento contigo, si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar para no perderte Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, que no se pudo realizar Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío, de verdad, qué lástima Lástima de amor, que no se pudo realizar El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité A esta sida que pensé Y decirte de una vez Por mi parte, quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor, cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu perro, ni tu amante Ni tu perro, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre 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 Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu perro, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu perro, ni tu perro, ni tu perro Viene a mi mente mil detalles del amor Ni tu perro, ni tu perro, ni tu perro Aunque presente en este tu cuerpo Te siento bien Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Si te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el beso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo Te amo Te amo Y te amo Te amo Aunque presente en este tu cuerpo te siento fiel Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo Te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el beso aquel Te amo Si discutimos por tonterías, te amo Te amo Te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así Que continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Esa mañana te pedí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Ah, 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 ah A, ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah De tu piel, de tu piel Y te amo, aunque presente en este tu cuerpo te siento bien Te amo, aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo, soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Te amo, en la distancia, en tu presencia, en el beso aquel Te amo, si discutimos por tonterías alguna vez Te amo, te amo, te amo Y te amo, aunque presente en este tu cuerpo te siento bien Te amo, aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo, soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia, en el beso aquel Te amo, si discutimos por tonterías alguna vez Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo